muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien chicos pues aquí estamos en el día 2 el día de aegis ya sabemos que esto es una marca esencialmente militar aunque también tiene una vez que hacen otras cositas pero son más bien bueno pues una vez preparadas para dar mucha caña en el universo en cualquier caso también sabemos que el universo de star citizen las naves militares vendidas a los civiles son naves que están entre comillas capadas de manera que las versiones realmente militares de estas naves tienen incluso más potencia de fuego pero bueno eso ya es tema aparte bien pues aquí podemos ver creo que es la nave actualmente más grande de del juego que se pueda volar no porque había hay naves más grandes que han tocado el universo persistente aquí tenemos el mapa y vemos cómo están colocadas todas las naves y todas las secciones que están ocupadas y sólo con esta marca porque es una marca tiene muchas naves bien pues empezamos justo de frente tenemos la reclaimer y a los lados está acompañada por la sabre cuando tenemos las dos versiones la sabre normal y después la sabre comet que el cambio un poco pues algunas las armas que tiene equipadas y también tiene esa pequeña skin de camuflaje camuflaje digital que no me salía y bien aquí tenemos la sabre normal tengo que admitir que actualmente es mi caza favorito es una nave súper ágil muy maniobrable y con una potencia de fuego suficiente como para hacer bueno pues para considerarse un caza que haga bastante daño así que yo me voy a alquilar y me voy a dejar ahí un ratito que disfrutaré de ella este tiempo que nos dejarán bien aquí tenemos la reclaimer es la nave principal jefa es mirar que garra que es inservible ahora mismo pero que bueno el futuro funcionará y ya sabéis que bueno es como nave de salvaging no de recuperación de objetos esencialmente bueno pues tiene esta enorme garra gigante que recuperará una nave espacial la triturará y la meterá para adentro de manera que los mecanismos bueno sean capaces de recuperar metal y otras otras partes bueno pues para ganar dinero chatarrero básicamente hago este movimiento para que veáis os hagáis una idea de el tamaño que tiene esta nave en comparación con el personaje es una es una nave brutal esto es algo que voy a repetir también durante todo el vídeo y es que si tenéis curiosidad por alguna de las naves lo único que tenéis que hacer es buscar dentro del canal en naves express y tenéis un tour por cada una de las naves está incluida y bueno cabe la posibilidad de que algunos de esos vídeos sean más o menos antiguos pero las naves no han cambiado así que bueno pues ahora vamos a bajar aquí abajo y vamos a echar un vistazo a lo que son los los hologramas de las naves que tienen aquí preparadas estas naves bueno pues son tres son naves que no están en desarrollo en principio aunque algunas de ellas hayan sido actualizadas la primera de ellas bien la nautilus estamos hablando de una nave capaz de desplegar y de recuperar minas minas para proteger una una zona para bueno o para atacar o que quizás para hacer incluso algún tipo de trampa no para hacer que te siga alguien a una zona que está controlada por ti y llegue a un campo de minas colocadas por esta nautilus como veis bueno pues tiene cuenta con algunas torretas a los lados y bueno la zona trasera no que está especialmente diseñada eso para desplegar esas minas que también sirve a su vez para recoger minas desplegadas por el enemigo de manera que bueno al final es como que el fuego se combate con fuego y una nautilus sirve para anular a otra nautilus así que bueno pues seguimos avanzando y llegamos aquí bueno pues a una de estas naves que pasan desapercibida pero que tienen un una importancia dentro del juego que es la vulcan y es que esta vulcan sería como ese ese camión que es capaz de arreglar y reparar muchas de las cosas que hay por el camino o sea esta nave es capaz de es como una manita es la manita de las otras naves puede reparar puede repostar y en general puede echar un cable no a cualquier nave que tenga que necesite ayuda en el espacio también es verdad que ese nivel de reparaciones no es increíble no digamos que sería como la nave starter o una de las naves de inicio o media para empezar a echar el cable a el resto de las naves y por último tenemos la amada y odiada redimer que bueno pues esta nave recibió hace muy poquito esta actualización como podéis ver se ha convertido en una cañonera brutal como característica principal bueno pues tiene al ser una cañonera esa torreta trasera tiene la torreta arriba tiene una torreta abajo y una doble torreta debajo del piloto es capaz de desplegar bastante potencia de fuego originalmente esta nave estaba pensada para transportar tropas pero esa opción se ha se ha suprimido y bueno como dato curioso de esta nave si no la conocéis ya es que fue introducida en el juego mediante una especie de concurso en el que los propios backers creaban naves y esta nave fue la que ganó por votación generalizada y llegó a entrar dentro del juego esto por supuesto fue antes de que estar citizen se convirtiera en lo que es hoy no es más o menos al principio de toda la evolución del juego cuando no sabían dónde se estaban metiendo básicamente así que bueno pues sigo avanzando y vamos a ir directamente al hall 5 y aquí estamos damas y caballeros y este hall está centrado en los bombarderos exactamente esta marca tiene dos bombarderos uno unipersonal y otro más bueno pensado para el combate a gran escala está tenemos delante nuestra la eclipse esta nave bueno ahora mismo hay alguien montado como podéis ver tiene esa manera característica no de desmontar la cabina esta nave es capaz de transportar tres torpedos para el combate y está configurada para ser una nave que trabaje en sigilo mirar aprovechando que sale aquí el compi con un poco bugeado pero bueno aprovechando que sale vamos a ver cómo se cierra la cabina el interior de la nave lo que es una vez que os montáis dentro está genial o sea la ambientación que da auténtica de nave de combate es muy buena aquí tenemos por otra parte la retaliator estamos hablando de una nave pensada especialmente bueno pues para el bombardero es un bombardero dentro del juego una de las primeras naves dentro del juego si tenéis interés en ver su interior ya sabéis podéis buscarlo en naves express retaliator y la ponéis y tal y como parte de sus características principales bueno pues está bastante bien defendida en cuanto torretas tiene torretas abajo tiene varias torretas arriba de manera que si vas a intentar derribarla es complicado además es una vez bastante dura como podéis ver tiene un diseño militar que mola mogollón pero claro su principal característica son estas enormes bahías tiene está por aquí dispuestiona la otra un poquito más adelante ahí que están repletas de torpedos y son bueno pues capaces de realizar bastante daño es más bueno ahí tenemos el ascensor para subir es más los torpedos están siendo actualizados como ya os comenté hace relativamente poco de manera que si es verdad que van a ser algo más lentos y más torpones si impactan serían capaces de hacer una cantidad terrible de daño por lo tanto los bombarderos bien protegidos pueden ser bueno pues un auténtico peligro bien seguimos avanzando y bueno nos ahorramos el tener que andar de un lado para otro aquí estamos en la siguiente zona vamos a ver una de mis naves favoritas del juego y son las vanguard estas naves tenemos cuatro modelos diferentes cada uno centrado en una serie de necesidades las vanguard son consideradas cazas pesados para combate en espacio profundo cada una de ellas cumple con una serie de funciones como por ejemplo esta es la sen la sentinel esta nave sería por ahora la única nave capaz de presentar combate pirateando literalmente los sistemas de otras naves lo cual la convierte en una nave bueno pues con un potencial porque claro sabéis que todo esto no está terminado está solamente en diseño con un potencial de combate bueno pues terrible no vos que imaginaros que estéis durante el combate haciendo maniobras y que desde una de estas cabinas desde la cabina un poquito más adelante cogen y te quitan la potencia de los motores o te ponen cualquier otra cosa te pueden hacer polvo lo hemos visto como parte característica de estas naves aparte de que tienen una torreta tienen esos cuatro cañones justo en el morro más un enorme cañón que está debajo también en el morro de las diferentes de los diferentes modelos que hay pasaríamos ahora al modelo de combate estándar donde bueno tendríamos aquí para guardar cosas tendríamos un servicio tendríamos unas camas y tendríamos bueno pues una pequeña cocina desde la cual bueno pues estaríamos bueno aquí tenemos el acceso también a lo que son los diferentes piezas de la nave y la cabina también esta zona fue reactualizada hace relativamente poco porque hacía falta introducir lo que son bueno pues esas diferentes componentes que tiene la nave y no cabían no en el diseño original así que bueno pues hace relativamente poco retocaron cositas aquí y allá en este modelo bien aquí tenemos la hoplite o pite es la versión en la que está preparada para el transporte de tropas aquí podemos ver aquí se guardarían las armas ahí estaban las las sillas y bueno ya sabéis que la parte delantera es exactamente igual en todas y desde aquí bueno se transportarían algunas tropas de un punto a al punto b y por último estaríamos ante la versión bombardero que bueno en principio tiene colocada tiene pues esa habitabilidad no parecida a otras que ya hemos visto con su baño y su cocinita su de esto y una zona especial para transportar torpedos de tamaños medianos no no tan grandes no como las naves especializadas en el bombardeo pero bueno pues lo suficientemente grandes como para pensártelo dos veces si te quieres acercar a una de estas que saldrían pues por aquí más o menos así que bueno pues habiendo visto estas naves que bueno sólo no resultan competitivas porque su maniobrabilidad no es perfecta pasamos al siguiente punto bueno pues estamos aquí en el siguiente hall en el que podemos ver las avenger las es una nave que siempre recomendamos no como en principio la nave starter más equilibrada y también conocida en el mundillo como el pingüino y es que bueno pues esta nave sus colores característicos blanco y negro ganarse ese sobrenombre de pingüino aparte de esta forma tan característica inspirada también en los transbordadores espaciales actuales así como los materiales de lo que están hechas no a ver si lo podemos echar un vistazo desde arriba fijáis veis la parte de abajo parece más cerámica mientras que la parte de arriba pues tiene este esta forma característica de la nave que bueno puede gustar más o menos pero no se puede negar que esta avenger cumple con todos los requisitos estándar para empezar a jugar y además de una manera bastante buena porque bueno pues en principio porque cuenta con una serie de armas está bastante bien equipada teníamos este tiene sus misiles tiene sus cañones de tamaño 3 tanto bajo las alas el nariz y bajo el otro ala y por otra parte tenemos aquí espacio suficiente en la parte trasera como para hacer algunos transportes por ejemplo superando el tamaño del transporte de las naves iniciales además tenemos una cama para descansar y desloguear en nuestra nave sin ningún tipo de problema mientras que aquí bueno pues tendríamos en principio algún espacio para guardar cosas que ahora mismo pues no está habilitado pero no sabéis que eso es irrelevante ahora mismo por último la cabina la cabina esto quizás más adelante lo actualicen estoy pensando no pero bueno quizás no la cabina que tiene la ventaja que también puede salir de ella en caso de que la parte de atrás esté totalmente obstruida porque tengas todo esto lleno de carga pues la parte de adelante como podéis ver aquí en las escaleras se puede acceder a ella a través de la cabina lo cual bueno pues en general da un cómputo de una una nave bastante útil bastante útil y muy bien equilibrada porque la maniobrabilidad y el movimiento también funcionan bastante bien aquí pasamos al siguiente modelo estaríamos hablando de la avenger stalker en que esa diferencia bueno pues esta nave tiene estas cápsulas que están pensadas para guardar a la gente que captures porque bueno pues porque esto principalmente está pensado como una nave de milicias más bien policial y tiene estas cápsulas pero también perfectamente utilizables por un cazar recompensas quizás quizás no y dejarlas ahí seguimos avanzando y aquí teníamos una vez una de las versiones especiales que aparecen en general de las naves desde la cual bueno pues ésta es esencialmente es una avenger titan no igual que la que hemos visto al principio sólo que tiene un es exactamente igual en su interior pero tiene las armas cambiadas y tiene una skin exterior también diferente básicamente forma parte de algunas naves no que cambian para para tenerlas más a mano hay algunas de las naves que han cambiado por ejemplo pues serán la gladius también tiene su propia variante también hemos visto al principio del todo la sabre comet bueno pues esta es la versión de la avenger cambiada y actualizada y por último tendríamos aquí la versión más o menos común la menos común de las avenger que como podéis ver carece de transporte pero tiene esto que es muy molón que es básicamente un generador de impulsos electromagnéticos que es capaz de dejar a cualquier nave seca en un momento no y la verdad es que de todo que decirlo está súper chulo la verdad mola mucho pero bueno es una nave con una misión muy 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 específica entonces bueno pues en principio no es una nave para todo para iniciarse no en el mundo y pasamos por último a la zona la última zona en la que vamos a ver algunas naves de combate que nos faltaban estas naves de combate bueno pues son la gladius y la hammerhead son naves insignia de esta marca y muy importantes la las naves que con el tiempo he ido valorando más también fue una nave que fue actualizada y rehecha en la actualidad esta es la nave principal o la que más vamos a usar en squadron 42 por eso también es una vez que ha recibido mucho cariño y bueno como podemos ver es una nave esencialmente de combate que está muy bien armada con sus tres puntos de anclaje más una serie de misiles es una nave que en teoría tiene un diseño antiguo de naves pasadas pero actualizado a las necesidades de la actualidad aparte de esta nave bueno he preferido he querido enseñaros el interior desde donde bueno podemos ver que los acabados de la cabina también son muy buenos en comparación con otros pues precisamente por esto que os acabo de comentar por el hecho de que esa va a ser va a ser la nave principal de squadron 42 y va a ser la nave que está en principio un poco más mimada no va a ser como la que más se va a ver en principio tenemos una cabina muy con una visibilidad muy buena y bueno todos los botones funcionales etcétera y vos casi 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 con esto voy a ir terminando el vídeo y os voy a explicar por qué me he comido un bug enorme y no puedo salir de la cabina así que bueno aquí estoy intentando darle a todos los botones para salir y no hay manera ni con el teclado ni con nada totalmente bloqueado con esto bueno pues que os quiero decir la otra versión de la gladius que está justo al otro lado bueno pues es esencialmente la misma gladius se llama valian y la única diferencia es que tiene una combinación de armas diferente no igual que estas naves especiales que os hemos comentado antes tiene la skin un poco cambiada y después una serie de armas diferentes y por último la hammerhead es una nave enorme una cañonera con varias torretas preparadas para hacer picadillo a cualquier tipo de caza enemigo que se os acerque como no vamos a poder verla ahora mismo os voy a dejar algunas imágenes aquí al final pero vaya estáis invitados a buscarla también en la en naves express por esa y naves express hammerhead y os saldrá el tour tanto por el interior como el exterior de esta nave que ya os digo que está muy muy chula y con esto bueno pues prácticamente hemos terminado el vídeo de hoy con este hemos visto ya todas estas plantas de la marca a ellos y bueno pues estoy ya sabéis que si queréis probar alguna de estas naves lo único que tenéis que hacer es entrar y probarla entrar alquiláis la nave y os salís y la probáis no y esa es la ventaja incluso si no tenéis el juego recordad que está el free fly y podéis crearos una una cuenta de manera gratuita tenéis los links en la descripción si queréis hacerlo entráis creéis vuestra cuenta y sencillamente bueno pues entráis y jugáis no hay nada más que hacer bueno chicos pues con esto me voy despidiendo espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si ha sido así like comentarios suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el universo chao chicos